Caballeros, nosotros somos rumberos y cuando cantamos lo hacemos con ritmo alegre y buen compad y cuando cantamos lo hacemos con ritmo alegre y buen compad y todo el que no escucha se pone alegre y viene con otro ritmo a Guaracha y todo el que no escucha se pone alegre y viene con otro ritmo a Guaracha Caballeros, todo el que no escucha se pone alegre y viene con otro ritmo a Guaracha Caballeros, todo el que no escucha se pone alegre y viene con otro ritmo a Guaracha Nosotros amamos un pelo y cuando cantamos, no se van con el mar de lenguaje con más. Nosotros amamos un pelo y cuando cantamos, el mundo lo mal tiende en el idioma con más. Todo lo que quiere escuchar son por más, no se van con estos ritmos amados. Todo lo que quiere escuchar es por más, no se van con los gritos amados. ¡Gracias! 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 Si no la sabemos cantar y por lo menos tocar y pero lo importante es disfrutar Ese bellísimo arte Mira siempre hacia adelante La mente es al azar No vuelve con castelas Porque se puede quemar Pero... Mencionar facial No puede quemar No puede quemar No pueden quemar En su pie No puede quemar Tema ¡Gracias! ¡Gracias!